Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora vamos a reaccionar a Ruger King, Olvídate. Olvídate, olvídate de lo que fuimos, de todos los besos que nos dimos. Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío. Me dejaste perdido, cuando más te necesité. Tú sabes que yo te di todo mi corazón. Jugaste y me dejaste alone y ahora que estoy, con otra en la cama, te enoja y me llama. Fue culpa tuya dejarme así, y a todo el mundo le hablaste a mí. Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago, de mis historias y mi pasado. Fuiste la mala y quedé callado, por eso quedé como el malo, por eso quedé como el malo. Te queda bien lo de víctima, pero por eso quedé como el malo, te queda bien el papel de víctima, yo ahora estoy con otra. No lo sé. Por ti ya no siento nada, tus lágrimas a mí me dan igual. Ya no te creo así que olvídate, olvídate de lo que fuimos, de todos los besos que nos dimos. Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío. Me dejaste perdido, yeah, pues nomás te necesité. Tú no vuelves, pero desde que tú te fuiste me siento mejor, así que por mí no vuelvas. Todo ese daño que hiciste sirvió pa' que escuches esto y te vuelvas. Y es que tú eres de esos errores que quiero olvidar. Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago, de mis historias y mi pasado. Fuiste la mala y quedé callado, por eso quedé como el malo, yeah, yeah. Por eso quedé como el malo. Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos, de todos los besos que nos dimos. Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío. Me dejaste perdido. No sé. Para mí fue un palazo, pero bueno. También está bueno. Me encanta ese poder que tienen los famosos de generar plata en base a su dolor o desahogo o lo que sea. Está muy bueno. La canción está buena. No es algo que me vuelva loca, pero está bien. Y me gusta el palazo. A mí me gusta el palazo. ¿Qué les voy a decir? ¿Ustedes qué opinan? Me lajo al carajo y nos vemos. ¡Chau!